Es hora de hablar de Coyuntura Económica. Hola, les doy la bienvenida a este tercer episodio de Coyuntura Económica, el podcast. Esta serie tiene el objetivo de ahondar en los trabajos presentados en el boletín Coyuntura Económica número nueve, en el que hablamos de la desaceleración económica y elevada inflación en México en el entorno actual. Este ya está disponible, como siempre dejamos el link de descarga gratuita en la descripción de este episodio. Quiero también invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Twitter como Coyuntura Económica YEC, y pueden escucharnos en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas y en nuestra cuenta de Spotify, Coyuntura Económica YEC. El día de hoy está con nosotros la doctora Mildred Espíndola, ella es técnica académica titular B del Instituto de Investigaciones Económicas y también forma parte de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo del YEC. Ha colaborado también en los boletines Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, Momento Económico y Coyuntura Económica. También ha sido autora de varios artículos y ponente en espacios académicos, siendo también especialista invitada en programas de radio y televisión. Bienvenida doctora Mildred, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero agradecerte la invitación a participar en el podcast de Coyuntura Económica. Pues te agradezco muchísimo que nos acompañas el día de hoy y que nos hables un poco más del artículo componentes de la inflación que fue publicado en el boletín número nueve de Coyuntura Económica y entrando en materia y empezando con con este tema, tú justamente mencionas en tu artículo al inicio de del mismo que el incremento de precios ha sido generalizado a nivel mundial, ¿no? ¿Qué factores atribuyes tú al cambio de tendencia en el incremento de estos precios a nivel internacional? Bueno, respondiendo a tu pregunta, son de los factores externos que han contribuido al crecimiento de los precios a nivel internacional. Está por un lado el desequilibrio entre oferta y demanda originado a raíz de la pandemia y por otro el conflicto entre Rusia y Ucrania que también ha afectado la oferta. En cuanto al desequilibrio entre oferta y demanda, este se originó luego de que algunos países como Estados Unidos aplicaran políticas tanto monetaria como fiscal para revertir los efectos adversos provocados por la pandemia. Como todos sabemos, a raíz de la pandemia fuimos forzados a dejar nuestras actividades y muchas personas tuvieron que dejar sus empleos que eran sus principales medios de subsistencia. Entonces, ante esta situación, se aplicaron políticas fiscales para que la gente contara con los recursos mínimos de subsistencia y que incluso pudieran, digamos, sobrevivir a esta pandemia. Lo que sumado a la reducción de las restricciones de movilidad luego de que se redujera el riesgo de contagio por coronavirus, promovió la reactivación de la demanda. Es decir, por un lado se promovió la demanda, pero por otro lado hubo un problema porque este exceso de demanda se enfrentó con una oferta reprimida como consecuencia del confinamiento. Es decir, se fue permitiendo la apertura de algunos sectores de la economía, pero algunos otros permanecieron sin actividades o seguían dedicándose a producir bienes que fueron necesarios para cubrir las necesidades de la pandemia. Esto provocó la interrupción de las cadenas de suministro y la escasez de materias primas y por lo tanto la caída en la producción, que fue incapaz de absorber la creciente de la demanda, lo que favoreció sin duda el crecimiento de los precios. Por otro lado, la disminución de la oferta petrolera a consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania también favoreció el crecimiento de los precios de los hidrocarburos. Esto además se sumó al que al ser Ucrania y Rusia uno de los mayores productores de granos como maíz y trigo y ante la interrupción de sus exportaciones a causa de la guerra, esto promovió el encarecimiento de estos bienes, al igual de otros bienes como el aceite comestible y los fertilizantes que también tienen como origen estos países. Aunado a estos dos factores, tanto los desequilibrios entre oferta y demanda provocados por la pandemia, como los derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, también están los problemas de oferta ocasionados por el cambio climático, es decir, por las sequías, las inundaciones e incendios. Todo esto que favoreció el desequilibrio entre oferta y demanda ha promovido el incremento de los precios. Y es que justamente con la pandemia sabemos que, como bien comentas, fue un incremento generalizado, ¿no? A nivel mundial ya debido a diversos factores que han dado origen a esta problemática que se está viviendo en todo el mundo, lo cierto también es que los países responden de distinta manera, ¿no? Al incremento generalizado de precios y quizá es ahí donde radica el factor o el énfasis que se debe poner en las distintas políticas porque ningún país es igual que otro. Por ejemplo, en el caso de México, en tu artículo refieres que hay factores internos que han contribuido al encarecimiento de bienes y servicios. ¿Nos puedes explicar cuáles son estos factores en nuestro caso? Sin duda, también los precios en México se han visto afectados por factores externos, pero también los factores internos han sido, digamos, determinantes en el crecimiento de los precios. Desafortunadamente, estos factores internos tienen que ver con problemas del control de los grupos delincuenciales. El problema aquí es que los grupos delincuenciales exigen tanto a los productores como a los comerciantes el llamado pago de derecho de piso para asegurar que sus mercancías lleguen a su destino o incluso también ya están estableciendo los precios de algunos bienes. Entonces, todo esto representa costos adicionales para los comerciantes y productores que tienen que adicionar al precio final al consumidor esta parte que tienen que dar a la delincuencia organizada. Existen cálculos donde se estima que estos costos adicionales han provocado un aumento de dos puntos porcentuales a la inflación en México. Este cálculo fue hecho por José Ignacio Martínez Cortés del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Entonces, sin duda, es creciente este problema del control de la delincuencia organizada y sí está representando pues un costo importante en términos de crecimiento de los precios. Y es que realmente es un problema muy grave si nos situamos en el entorno de lo que está ocurriendo en México, ¿no? Aunado a todo lo que nos comentas, que también es un factor del incremento de precios, todo lo que ocurre a nivel políticas públicas, políticas fiscales y monetarias, como que nos encierran en un círculo vicioso, ¿no? Donde de pronto hemos venido de décadas de nulo crecimiento, de un sector informal creciente, de un sector interno deficiente. Entonces, de repente nos encontramos ante este panorama y decimos, ¿qué más se puede hacer, no? ¿Qué medidas se deben tomar, dadas las características de nuestro país, como ya bien has comentado, respecto al incremento de precios de manera particular en México? Entonces, se han tomado medidas para disminuir esta condición y respecto a esto, ¿cuáles son las políticas que se han implementado en nuestro país para reducir la creciente inflación en el periodo actual y qué tan efectivas crees que han sido estas? Bueno, una de las primeras medidas que se ha aplicado y que de hecho, desde antes de que hubiera este crecimiento en los precios, ya México venía aplicando una política monetaria que iba en el sentido de mantener una gran brecha, una amplia brecha, digamos, entre la tasa de interés entre México y Estados Unidos. Como te mencionaba antes, incluso de la presencia de este crecimiento de los precios, se mantenía esta política y ahora, pues aún con mayor razón, ¿no? La intención aquí es, además de mantener o procurar el control de los precios, la intención de mantener este acto diferencial es también mantener cierta estabilidad cambiaria. Esto evitando que los inversionistas, al ver que no existe una gran diferencia entre la tasa de interés que ofrece Estados Unidos con respecto a la que ofrece México, al ser Estados Unidos, al contar Estados Unidos con una moneda altamente aceptada al nivel internacional, entonces obviamente, si no existiera este diferencial de tasas de interés, pues los inversionistas preferirían irse hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que ya por un amplio periodo se ha mantenido este diferencial amplio entre las tasas de interés de México y Estados Unidos. Y ahora, pues con mayor razón, ¿no? Este diferencial de tasas de interés, si bien es cierto, ha permitido cierta estabilidad cambiaria y con ello ha favorecido que no haya un traspaso de tipo de cambio a precios, no ha sido una política que haya generado los efectos que se espera en cuanto a la disminución de la inflación. Es decir, ya se han anunciado una serie de incrementos en las tasas de interés, pero la inflación, pues, el incremento de los precios, pues no se ha detenido. Entonces, en términos de precios, pues esta política, pues no ha sido lo efectiva que se esperaba. Otra política que se ha aplicado es una política fiscal que tiene que ver con la aplicación de un estímulo fiscal a los combustibles. Esta tiene que ver con la posibilidad de que los consumidores no paguen la totalidad del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles. Entonces, semanalmente se anuncia cuál será el monto de este estímulo fiscal de acuerdo a cómo se vea la volatilidad en los precios de las, bueno, de los combustibles, ¿no? Entonces, esta política, pues sí se ha reconocido por su efectividad, sí ha contribuido a que la inflación se detenga en cierta medida. Sin embargo, el problema de esta es que no es focalizada, es decir, no va, no se destina hacia los hogares de menores ingresos, sino que favorece de igual manera a tanto hogares de bajos ingresos como aquellos de muy altos ingresos que en realidad no se ven tan afectados por el incremento en los precios. Y hay también el problema de que si se podrá mantener en el largo plazo esta política, porque si bien no representa un gasto en sí para el erario público, pues sí se dejan de percibir ingresos públicos al aplicar este estímulo, ¿no? Y la otra parte del estímulo, que también es para los combustibles, es el estímulo fiscal complementario, que tiene que ver con la posibilidad de que los contribuyentes que importen y enajenen combustibles puedan acreditar el impuesto sobre la renta o el IVA frente a este estímulo fiscal, ¿no? Entonces son dos políticas políticas del lado fiscal que intentan reducir o mantener el control sobre los precios de los combustibles. Y es que realmente la situación, bueno, sabemos y ya lo has dicho a nivel mundial y también específico para México es compleja, ¿no? Por todo lo que ya hemos comentado, también por el entorno que se vive actualmente, por todo el antecedente que tenemos de bajo crecimiento, de un modelo de metas de inflación que nos ha limitado mucho, donde decimos estamos en un punto de quiebre, donde también a nivel internacional y sabemos que se espera quizá una recesión en Estados Unidos y entonces nos encontramos ante una disyuntiva muy fuerte donde se tendrán que tomar decisiones importantes que, bueno, ya se están haciendo como las medidas que bien comentas, pero ¿qué nos puede esperar, no? En el corto o mediano plazo, ¿qué se vislumbra? Me gustaría ya que para cerrar, Mildred, nos pudieras dar alguna recomendación respecto a las políticas que se sugieren implementar de frente a este aumento de la inflación y quizá una recesión que se pueda venir el siguiente año y también el panorama que tú ves o que vislumbras a corto plazo. Sí, mira, precisamente como tú lo mencionas, esta parte de la recesión es algo que se ha debatido mucho en los últimos meses respecto a que el problema de la inflación actual no es un problema de demanda, sino más bien es de oferta, es un problema en el que las decisiones que está tomando la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el incremento de las tasas de interés, va en el sentido de reducir la demanda al punto en que se equilibre con la estrechez de la oferta. Entonces, se ha hablado mucho, las mismas autoridades en Estados Unidos hablan de que lo que ellos están buscando es que se acabe con las expectativas del incremento de los precios y que esto lo quieren lograr a toda costa, así les cueste la recesión, ¿no? Porque se habla de que el incremento en la tasa de interés que funcionaría para contener el incremento de los precios sería aquel que contrajera tanto la demanda que provocaría una recesión, ¿no? En el sentido de que tendría que existir un incremento en las tasas de interés tan alto que encarecería demasiado los créditos para la inversión y en este sentido, pues, provocaría una recesión, pero incluso están dispuestos a que esto ocurra con tal de que se disminuyan las expectativas del incremento en los precios. Entonces, pues, ante esta situación, algunos otros especialistas hablan que de que más que promover políticas para reducir la demanda, se deberían de promover políticas para incrementar la oferta. Sin embargo, también se reconoce que este tipo de políticas tendrían un impacto más bien en el largo plazo. Entonces, nosotros podemos esperar que en este mundo globalizado tenemos que estar de cualquier manera preparados, tanto para responder a la circunstancia actual de la inflación actual o de la probable recesión que se pudiera dar como en el largo plazo, porque esto no va a terminar aquí. Entonces, en ese sentido, sí creo que México debe de pensar o de ir trabajando en la posibilidad de aplicar políticas fiscales contra cíclicas. Es decir, que en tiempos donde exista cierta estabilidad se genere una bolsa de recursos que en tiempos de crisis permita garantizar el sustento básico de la población con mayores carencias. Además, se requiere pensar en términos de una reasignación eficiente del gasto que responda para cubrir las necesidades básicas de la población, como es la alimentación o la salud, que pues en esta pandemia vimos que hay un rezago enorme en este sentido y que además nos sirva para poder enfrentar con mayor fortaleza los choques externos. Y por otro lado, también se debe de pensar en un gasto que esté destinado a la creación de la infraestructura necesaria para garantizar el abasto básico de alimentos y de energía para cubrir las necesidades de la población, que no nos ocurra lo que está pasando ahorita en Europa, que tengamos, que cualquier crisis nos encuentre preparados para ser autosuficientes, tanto alimentariamente como energéticamente. Por último, y algo que ya urge, me parece que no se puede esperar más, hay que buscar salvaguardar a las, a la economía de los grupos delincuenciales que han ganado poder sobre las economías locales y estatales y que en muchos casos controlan la producción, la distribución y los precios de alimentos básicos. Entonces, en ese sentido, creo que esto es urgente y en el corto plazo no, no se vislumbra un cambio de tendencia en los precios, ¿no? Incluso la Reserva Federal acaba de anunciar un nuevo incremento en las tasas de interés para ubicarlas entre 3.75 y 4 por ciento y pues desafortunadamente, pues Banco de México no puede desligarse o promover políticas diferentes a estos incrementos de las tasas de interés porque sí dependemos mucho de la estabilidad cambiaria, ¿no? Entonces, como te lo decía al principio, el que existe este diferencial entre las tasas de interés entre México y Estados Unidos garantiza garantiza en alguna medida que no haya fuga de capitales que lleven a una crisis cambiaria. Pues, en definitiva, el panorama no es muy alentador, pero también como dicen por ahí, toda crisis deberá ser una oportunidad quizá para replantear todo este tipo de políticas como bien comentas, quizá irnos más a una política fiscal contracíclica, a fortalecer el Estado y usar el gasto público como antes se hacía para generar condiciones de fortalecimiento del mercado interno, como también nos mencionabas, de abatir todo lo que está pasando con los grupos delincuenciales, de generar unas mejores oportunidades de vida y condiciones de vida para la población que finalmente los más vulnerables o los más pobres siempre son los que se ven más afectados, ¿no? Pues me parecen temas muy pertinentes y recomendaciones muy puntuales y bueno, Mildred, no me queda más que agradecerte por habernos acompañado en este episodio y también gracias por ampliar la información para nuestros lectores, por darnos estas recomendaciones de política y estas opiniones que nos han sumado al análisis. Ha sido un gusto poder conversar contigo de este tema tan importante y coyuntural. Muchas gracias y te agradezco mucho la invitación. No, no tienes nada que agradecer y bueno, recuerden que en la descripción de este episodio encontrarán el link a la descarga gratuita del boletín Coyuntura Económica. Yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast es una producción del Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales. Dirección Técnica Sofía Camacho Hernández. Content Manager Daniela Alexa Ramírez Medina. Relaciones Públicas Sara del Carmen Arteaga Telles. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la Unam. Gracias por ver el video.